En mi colunquito las flores de los campos adoran su belleza y brillan su espelto. En mi colunquito las flores de los campos adoran su belleza y brillan su espelto. En mi colunquito las flores de los campos adoran su belleza y brillan su espelto. En mi corrupito las flores de los tazos adornan su belleza y brilla su esposo. En mi corrupito las flores de los tazos adornan su belleza y brilla su esposo. Alba, 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 alba. Alba, 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 al Y brilla el respeto, lindo pajarito, que desvendallarte. Mientras un piquito, me hago el archito, al arreglo en tu barrio. Lindo pajarito, que desvendallarte. Mientras un piquito, tan pedacito, al arreglo en tu barrio. Mientras un piquito, las flores de los barrios adoran su belleza y brilla el respeto. Mientras un piquito, las flores de los barrios adoran su belleza y brilla el respeto. Mientras un piquito, que desvendallarte. 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 ¡Feliz Navidad! Mientras un piquito, que desvendallarte. Mientras un piquito, que desvendallarte.